El alumno agarró a las patadas a su profesor por desaprobarlo en una tarea de historia que presentó. La escuela decidió suspender al chico por 10 días. De todas formas le permitieron que vuelva a presentar el trabajo. Mirá más, un hombre acosó a una chica de 15 años en la calle y terminó escrachado. Otros estudiantes que estaban en el aula grabaron con sus celulares la terrible agresión, donde se ve al docente en el suelo atacado. Las imágenes se viralizaron por las redes sociales. El maestro contó en el medio local 88,1 FM Formosa que este alumno tiene problemas de conducta y que no le sorprende la agresión. Es violento y tiene varios episodios de inconducta. Tiene problemas en la casa y viene a descargarse con sus compañeros y profesores, sostuvo. Mirá más, río cuarto, el video de la rata en una panadería. En tanto, la madre del alumno afirmó que los chicos siempre terminan perdiendo. El venía chocando, su hijo con el profesor, hace varios meses. Se le avisó a la directora que sufrió amenazas y no hicieron nada, dijo en el programa Radial.